Buenos días. Bienvenidos al museo. Me llamo Nathalie. Hola Nathalie. Soy Lisa. Nadie preguntó tu nombre. Vamos, empecemos nuestro recorrido. ¿Qué es eso? Es una estatua. Es de Brasil. Genial, ¿cuántos años tiene? Su origen se remonta al siglo XVI. Esa también fue la última vez que el señor Kunze se duchó. ¿Quién era ese? Sigamos adelante. ¿Es una obra de arte de Vincent Van Gogh? Ey, lo conozco. De verdad. Sí, tengo un vecino llamado Vincent. Eres vergonzosa, Lisa. Hola, soy Martin Peters. Felicidades. Porque no es mi cumpleaños. No, pero ganaste. ¿He ganado algo? Bueno, el Ferrari. Gané un Ferrari. Todas las pinturas son de Picasso. ¿Quién es ese? El mejor artista de todos los tiempos. ¿Puedo pintar mejor que él? No, no puedes, Lisa. Ya veremos. ¿Dónde puedo recoger el Ferrari? En nuestro concesionario de automóviles. Solo tienes que pasarte por aquí. Entonces, ahora mismo. Sí, tan pronto como puedas. Pero, por favor, trae tu coche viejo. ¿Para qué lo necesitas? Lo donamos a una familia necesitada. Vaya, eres muy amable. Vale, nos vemos pronto. Marí, hemos ganado un Ferrari. ¿De verdad? Sí, el tipo me acaba de llamar. ¿Puedo recoger el coche hoy? Parece una estafa. Lo sabía. Estás celosa como siempre. Ahora tienes una tarea. ¿Cuándo tendremos comida? Más tarde. Mañana escribiremos un examen. ¿Otra vez? Sí, sobre todo lo que hay en el museo. Pero las cosas aquí son viejas y aburridas. ¿Ve y aprende todo de memoria? Estúpida Marí. Nunca quiso que tuviera un Ferrari. La vida sería tan buena con Ferrari. Podría conducir por la playa. Y todos me adorarían. Ya lo espero con ansias. Vaya, realmente eres un buen profesor. Uh, gracias. Hago lo mejor que puedo. Se nota. ¿Te apetece un café? Claro, ¿por qué no? Creo que le caigo bien. Hola, soy Martín. Gané el Ferrari. Felicidades. Eres un tipo muy afortunado. ¿Dónde está mi coche? Ven conmigo. ¿Te lo enseñaré? Vamos a jugar un juego. ¿Qué juego? Marcos y yo nos vamos a esconder. Debes encontrarnos. Vale, ¿contamos hasta diez? Vamos Marcos, salgamos de aquí. ¿Cómo te gustaría el café? Negro. Igual que mi alma. Uh, está bien. Aquí tienes. Debo besarla. Seguro que quiere que la bese. ¿Dónde está el auto ahora? Hola, señor Peters. Te enseñaré el Ferrari. Por fin ha llegado el momento. Aquí están las llaves. ¡Oh, Dios mío! Es verdad. Tengo un Ferrari. ¿Por qué Martín tarda tanto? Espero que todo esté bien. ¿Qué haces ahí? Te voy a recoger. ¿Estás loco? Estoy cazada. Sí, pero no me conocías de antes. Eres un cerdo. Vamos Marcos, escóndete detrás de esa cabezota. Buena idea. No cabe duda de que no nos encontrarán allí. ¿Ves a Lisa y Marcos en alguna parte? No, puede que estén en otro sitio. ¿Escuchaste eso? Sí, solo falta una cosa. ¿Dónde tengo que firmar? Solo necesito las llaves de tu auto. Ya sabes, para la familia necesitada. Oh, sí, por supuesto. Aquí están. Gracias, la familia estará muy contenta. El Ferrari está en la parte trasera del garaje. ¿Puedo conducirlo ya? Sí, es tuyo. Ay, me golpeaste. Te lo mereces. Ja, ja, ja. Eres un completo perdedor. ¿Sabes cómo hablar? Sí, mejor que tú. No tienes nada de ris. Eso no es cierto. Saluda de mi parte a tu madre. ¿Cómo conoces a mi madre? Pregúntale tú mismo. Ya basta con eso. Toma eso. Ay. Eh, apesta. Conozco ese olor. Solo hay una cosa en el mundo que huele así. El pedo de Lisa. Te hemos encontrado. Es tu turno. Te encontraremos más rápido. Cierra los ojos. Rápido, Samuel. Apurémonos. No veo ningún Ferrari aquí. Quizás estoy en el piso equivocado. ¿De verdad el tipo se lo creyó? Sí, lo hizo. ¿Qué tan estúpido pueden ser? Es, realmente estúpido como una roca. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que ir a su coche. Antes de que se dé cuenta de que allí no hay Ferrari. ¿Tienes algo más que decir? Golpeas como una chica. Eres una cafetera. Tu madre está muy gorda. Su tipo de sangre es chocolate. Así que quieres más. Puedes quedártelo. Empiezo a preocuparme por Martín. ¿Lo llamaré? Sí, hola. Hola, cariño. ¿Te va todo bien? Sí, ¿por qué? Todo está tardando tanto. Marí, relájate. Te recogeré pronto con el Ferrari. Vale, nos vemos pronto. Buena idea, Sara. No hay forma de que nos encuentren aquí. Eso es lo que obtienes, estúpida máquina. Me tengo que ir. El recorrido continúa en unos minutos. El auto nos pertenece. Buen trabajo, Esteve. Gracias, jefe. ¿A dónde vamos? Lo más lejos posible. Vamos, entra. Aquí no hay Ferrari. Quizás estoy en el edificio equivocado. ¿Aún no he vuelto allí? ¿Escuchaste eso? Sí, sonó como una explosión. ¿Qué era eso? No importa. Tenemos que encontrar a Sara y Samuel. Viene de la cocina. Necesito ver qué era eso. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó? Debemos evacuar el museo. ¿Tengo que salvar a mis alumnos? Nunca voy a pasar por ahí. ¿Qué debo hacer ahora? Tengo que llamar a los bomberos. Ese será mi nuevo disco de Candy Crush. ¿Es el mejor día de mi vida? ¿Quién me llama en este momento? Vamos, contesta. Sí, hola. Hola. ¿Realmente necesito ayuda? Hay un incendio aquí. ¿Ya lo has probado con agua? El fuego es demasiado grande. Ven aquí ahora mismo. Pero estoy a punto de tener mi pausa para comer. Si no te presentas, mis alumnos morirán. Está bien, llegaremos lo antes posible. ¿Dónde está mi coche? Justo estaba aquí. ¿Me engañaron? ¿No los veo por ningún lado? Sí, se escondieron bien. Quizás estén ahí atrás. ¿Qué hay ahí? ¿Los baños? ¿Dónde está el maldito departamento de bomberos? Hay una salida de emergencia ahí atrás. Los estaré esperando allí. Se lo mostramos al tipo. La estupidez siempre se castiga. No voy a dejar que me estafen tan fácilmente. ¿Sea dónde vas? Discúlpeme. ¿Puedes ayudarme a aparcar? Ya no veo tan bien. Sí, por supuesto. Gracias. Aquí están las llaves. Vuelvo enseguida, abuelo. ¿Hueles eso? No, ¿qué es? Huele raro aquí. ¿Lisa volvió a tirarse un pedo? No, es diferente. Te tenemos. Ahora también puedo olerlo. Hay humo ahí arriba. Tenemos que salir de aquí. ¿Dónde se alojan? Mis alumnos siguen ahí. Los bomberos están aquí. ¿Dónde has estado durante tanto tiempo? Teníamos que comprarle un regalo a la madre Robert. Hoy es su cumpleaños. Mi mamá es la mejor. Hay un incendio. No quiero morir. Tranquilízate, Marcus. No vamos a morir. El fuego se acerca. Corre. ¿Ves ese auto amarillo de ahí? Sí, ¿qué pasa con eso? Lleva mucho tiempo conduciendo detrás de nosotros. Me debes un Ferrari. ¿Puedes apagar el fuego ahora, por favor? Sí, por supuesto. Robert, trae el extintor. Creí que lo tenías. No, ese era tu trabajo. Sí, querías llevártelo contigo. Sí, es un nuevo récord. Herbert, tenemos que irnos. Estaré ahí enseguida. Solo dos minutos más. Vale, te llevo a los extintores. Sí, sí, lo haré. No te preocupes. Lo siento mucho, hermano. No soy tu hermano. Entra ahí ahora mismo. ¿Y salva a mis alumnos? Pero está ardiendo ahí dentro. ¿Y qué? Tengo miedo al fuego. ¿A dónde debemos ir ahora? Debemos encontrar una salida. ¿Dónde está el señor Kunze? Ahora tampoco puede ayudarnos. Hay una salida ahí arriba. Eh, chicos. Sí, Lisa. Debemos apurarnos. Llévate a los estafadores. El tío está loco. Pisa el freno. No funciona. Pa. ¿Dónde debería estar la salida? Estamos en la azotea. El fuego ha vuelto. ¿Debemos encontrar una forma de salir de aquí? Debemos hacer algo. No puedo excepcionar a mis alumnos. Podemos llamar a los bomberos. Sois el departamento de bomberos. Oh, sí, es cierto. Me ocuparé de ello yo mismo. ¿Estás bien, Robert? Sí, creo que sí. Salgan de ahí ahora mismo, cabrones. ¿Dónde está mi Ferrari? Creo que los veo. Sí, están ahí arriba. Ey, ¿me oyes? ¿Ves eso? El señor Kunze está ahí abajo. ¿Qué debemos hacer, señor Kunze? El fuego se acerca cada vez más. Hay un río ahí abajo. ¿Ves el río, Lisa? Sí, lo veo. ¿Qué debemos hacer? Debes saltar. Deberíamos saltar. Son al menos 10 metros. No hay otra manera. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué me mentiste? No había ningún Ferrari en el aparcamiento. Sí, simplemente no te veías bien. Uf. ¿De verdad gané un Ferrari? Sí, el auto está estacionado en la parte superior del estacionamiento. Está bien, lo compraré ahora. Perdón por el malentendido. ¡Qué idiota! ¿Qué estás esperando? Salta ahora. Tienes razón. Debemos saltar. Pero me dan miedo las alturas. O saltas o mueres, Samuel. ¿Vamos? Dios mío, Lisa. El fuego se acerca. Debemos saltar. Aquí tampoco hay Ferrari. Oh, no. ¿Me engañaron de nuevo? Eso es suficiente. Nunca volveré a ir a un museo. ¿De qué siglo proviene la pintura? A. Siglo XV. B. Siglo XVI. C. Siglo XVII. Deja un comentario. Seguro. S. Nombre. Seguro.